¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política. Donde hoy día vamos a hablar de lo siguiente, de la encuesta, y no como ustedes imaginan. Así que si me dan tiempo de desarrollar mi idea van a entender a dónde quiero llegar. Partamos por algo bien general, porque esto no todo el mundo lo sabe por más que lo he escuchado en la tele. Las encuestas son uno de los tres tipos de entrevistas que existen. Entrevistas existen abiertas, la semiabierta o semicerrada, no me acuerdo perfectamente, y la cerrada. La cerrada es la que generalmente conocemos como encuesta. Que es una entrevista donde las respuestas están más o menos preestructuradas. Cuando, por ejemplo, en la calle te detienen y te dicen, mira este producto. De uno le parece malo, siete le parece bueno, ¿qué número le pone? Están más o menos preconcebidas las respuestas, solamente falta que quien participe como parte de la muestra conteste. Y llenemos los datos, la base de datos. Eso para que tengan claro. La semi cerrada o semiabierta es donde, por ejemplo, te hacen preguntas. Están haciendo preguntas sobre un determinado tema y te van sacando respuestas dependiendo del tema. Y bueno, la persona que entrevista se preocupa que la conversación o lo que te vaya diciendo la otra persona vaya en torno al tema que se necesita. Que generalmente esa entrevista es la que hacen los periodistas. Cuando, por ejemplo, en CNN Chile traen, no sé, algún tipo experto en educación para que le hable de los créditos con aval del Estado, los efectos que he tenido, financiamiento de la educación, etcétera, etcétera. Ese tipo de entrevistas. Y las entrevistas abiertas son donde, por ejemplo, una persona le dice a otra que hable, por ejemplo, de su vida, de detalles de su vida y él recoge todo lo que él dice sin interrumpir. Que ya podría acercarse más a lo que hace uno, por ejemplo, cuando va al psicólogo y le empieza a contar de todo. Si el psicólogo no interrumpe, salvo pequeñas cosas que no entiende o algo así. Bueno, volviendo un poco a las encuestas. Las encuestas se ocupan en los estudios de ciencias sociales. Los sociólogos hacen encuestas. Historiadores pueden trabajar con encuestas. Cientistas políticos trabajan con encuestas. Arqueólogos, no, arqueólogos. Más bien antropólogos pueden trabajar con encuestas. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y pueden confeccionarlas. Y también los otros tipos de entrevistas. La entrevista semi abierta, semi cerrada o la entrevista abierta. Por eso de repente la gente que estuda ciencias sociales dice que el periodista no es necesariamente... Momento. Por eso muchos periodistas... O sea, muchos cientistas sociales dicen que el periodista no es en realidad un profesional de verdad. O que el periodismo no es una profesión de verdad. Porque el periodista lo único que se dedica es a hacer encuestas. En torno a información que se maneja en el día a día. Cosa que puede hacer cualquier cientista social. O sea, el periodista en realidad es un buen comunicador. Punto. Por eso no lo consideran como una profesión seria. Bueno, ese es uno de los prejuicios que yo escuché cuando yo estudiaba historia. Se los digo para que sema. El cuento es que... El cuento es que, claro, estas encuestas que se ven acá sobre candidatos presidenciales... Que primero fue la encuesta sobre aprobación o desaprobación de la presidenta, del gobierno, del gabinete, de las cámaras de diputados, del senado, etcétera, etcétera. Pero también ahora nos da con los candidatos, precandidatos presidenciales, ¿cierto? Que la Beatriz Sánchez empezó con el 11%, que el 23% tiene Piñera y así sucesivamente. ¿Saben cuál es el problema de esa encuesta? Que esa encuesta ya no son hechas solamente con un rigor metodológico, investigativo, académico, como cualquier otra hecha por las ciencias sociales. Sino que están hechas también con un... Manipulaciones de la clase política, del sector político, de la clase política al cual representa. Si una encuesta es financiada por la nueva mayoría, obviamente los resultados van a inclinar a que sean más favorables para la nueva mayoría. Si una encuesta es financiada por Chile Vamos como la AdiMarc, obviamente los resultados van a ser más favorecidos para ese sector político. ¿Entendido? Bien, eso por un lado. Entonces eso manipula todo. Porque la clase política también pide encuestas no solo para tener una especie de idea, de un tanteo, de una especie de estimado de cómo va la cosa. Sino que también con ellas pueden difundir ciertos planteamientos que quieren. Así como ocupan la televisión, los periodistas y los medios para comunicar lo que quieren. Así ocupan la encuesta para a cierto sentido informar lo que quieren. ¿Entienden? Si de repente quieren subir a un tipo como país y para después desplomarlo drásticamente, eso lo van a hacer. Eso fue lo que pasó en 2003, en cierto sentido. Obviamente no solo con encuestas, pero en la encuesta también quedó reflejado. ¿Ya? Entonces, yo generalmente recomiendo que la encuesta que uno ve, obviamente no crea en ella. No solo porque, ah, que la hacen los políticos. Yo no creo en los políticos, sino que no tienen un rigor metodológico exacto. Primero está eso, que es el gran pero, que acabo de decir, que influyen en ella las clases políticas que la financian. Segundo, eso implica que falsean la muestra representativa. Ahora, encuesta que no falsean la muestra representativa, no es encuesta. En algo se falsea en cierto sentido para cumplir ciertos objetivos, ciertas metas. En este caso, lo que la clase política que financia la encuesta hace. ¿Sí? O a veces para llenar ciertos vacíos de información que también hay, como puede ser posible, ¿por qué no? Sí, claro. Y eso es lo otro. Estas encuestas, por ende, se entregan a la ciudadanía, pero con falta de información. En ninguna parte nos dejan claro cuál fue la muestra representativa. Nos dicen, ah, se entrevistaron miles casos, tanto en regiones, pero más allá de eso, si alguien quiere saber más. No se puede saber más. Entonces, ¿cómo puedo ver qué garantía hay de que a la gente que se le preguntó realmente existe? Realmente no se inventó. Ah, no, me la pueden dar. Ya, bueno. Primer punto para desconfiar seriamente de una encuesta hecha con rigor, supuestamente. Y la segunda, yo no sé si es culpa de la encuesta, yo diría que más bien es de los medios de comunicación, que para leer los cálculos de una encuesta se necesitan dos elementos importantes. El nivel de probabilidad o confianza y el margen de error. El margen de error de repente lo dan, suele ser de un 3%, pero nadie te dice cómo se lee. Mira, el margen de error funciona así. Suena el pito, por si acaso es algo que no puedo arreglar. El margen de error suena de la siguiente manera. 3%, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, no sé, Beatriz Sánchez tiene el 11%, según una encuesta, no me acuerdo cuál fue la que vimos ahora, la de la de Mac parece que era. Eso quiere decir que el margen de error es 3 puntos porcentuales hacia abajo y 3 puntos porcentuales hacia arriba. Es decir, 11 menos 3, 8. 11 menos más 3, 14. Es decir, entre el 8 y el 14% está más o menos el electorado que, o sea, la gente que respondió por Beatriz Sánchez. Y el nivel de probabilidad o de confianza es el que te dice qué tan probable es el resultado de la encuesta. Debe ser entre un 90% y un 95%, que es lo que más se ocupa. Si suponemos que en esta encuesta Beatriz Sánchez salía con el 11%, y supongamos que tiene un nivel de probabilidad de un 95% y un margen de error del 3%, el resultado se lee así, hay un 95% de probabilidad que Beatriz Sánchez tenga entre un 8 y un 14% en las preferencias. Eso es muy distinto que decir a secas, Beatriz Sánchez tiene un 11%. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De hecho, ese pequeño rango de entre 8 y 14% que ya lo haga más, como que ya haya un rango de porcentaje, ya te da como esa certeza de que puede ser una cierta cantidad que no podemos determinar perfectamente. Porque en la encuesta nunca se va a poder determinar perfectamente si lo que representa tu muestra es lo que realmente va a terminar siendo el resultado. Pues solo los resultados nunca se pueden decir de forma tan exacta. Lo otro es que una encuesta que tenga decimales no es seria. La encuesta de los resultados de esos porcentajes se trabajan con números enteros, no con decimales. Ah, que la queremos hacer más exacta. Si la quería hacer más exacta da el margen de error y el nivel de confianza o probabilidad. ¿Entendido? Pero no con esas tonteras de porcentaje, que solamente sirven para enredar más a la gente de lo que ya están con números. Si es verdad, la gente se enrea ya con el 0,1. Así estamos. Ese es el problema. Entonces, yo les digo todas estas cosas para que sepan. ¿Por qué no se puede confiar en una encuesta de estas que se hacen sobre precandidatos, candidatos a primarias, candidatos que van a ir realmente en la papeleta legalizados por el CERVEL? Primero, porque siempre la encuesta está manipulada por quien, como que financia la encuesta, por decirlo así, los que entregan los objetivos para la encuesta. En este caso, la clase política, el grupo político que financia la encuesta. Segundo, eso significa que falsean la muestra representativa, es decir, a las personas que le preguntan. Y por lo mismo no van a conocer quién es esa muestra representativa, porque quizás hay personas que ni existen y que te ponieron ahí. Tercero, porque no se dan a conocer perfectamente, por culpa de los medios, más que nada, del margen de error y del nivel de confianza o probabilidad. Y cuarto, en una encuesta, no pasa en el caso de la DMAC, pero si ustedes ven una encuesta con decimales, olvídenlo. Todas esas cosas son para desconfiar de una encuesta. Pero aunque la encuesta no tuviese todos esos peros que estoy diciendo, ni siquiera entonces habría que tomarse el pie de la letra de lo que dice. Porque una encuesta es como un estudio aproximado, estimado de la realidad. Tú con mil casos no vas a saber, por ejemplo, lo que van a terminar votando, no sé, 3, 4 millones de personas, que es lo que está votando ahora. No, de ninguna manera. Que sirve para tener una idea, una aproximación, un estimado. Ahora es cierto que si uno ve muchas encuestas y, por ejemplo, siempre aparece la misma persona en segundo o en tercer lugar. Obviamente, eso cambia la película. Uno puede decir, ya, puede haber una tendencia, quizás. Lo que no sabemos es el número, quizás. Pero, créanme que es una lata cuando se llegan a esas cosas. Se empiezan preguntando todas estas tonterías y estas cosas. Eso para que lo tengan en mente. Así que si escuchan encuestas nuevamente, bueno, escúchenla, véanla con calma. Si les convence bien, si no, mala cueva y será. ¿Listo? Eso es todo lo que voy a hablar hoy día. Saben que hoy día, como es que, no sé. No ha habido mucho movimiento y mucho más que decir que no haya dicho antes. Así que nada, volvemos aquí a la próxima semana. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós. Cuídense. Gracias por ver el video.